Soy el Dr. Monterroso, Jensi Octavio Monterroso, soy médico psiquiatra y trabajo en el Centro de Atención Integral en Salud Mental. Yo creo que todas las etapas son importantes, sin embargo, una de las más importantes es la etapa de la infancia. Los abusos, la negligencia, la violencia en la infancia repercuten increíblemente en el desarrollo, en la capacidad del adulto para ser, para vivir. Tenemos trastornos, secuelas que quedaron producto de una infancia que no fue adecuada para el niño.